Jueces capítulo 6 El mensaje que tengo en mi corazón porque no tengo notas Se titula gente a quien Dios busca Gente a quien Dios busca ¿Cuántos buscan a Dios? ¿Cuántos están buscando a Dios? Eso es importante que usted busque a Dios ¿Por qué? Porque el que busque encuentra Eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesús Y Jesús no miente El que busca encuentra ¿Está usted buscando a Jesús? Usted lo va a conseguir Pero hay algo bíblico Y que también sucede No solamente los cristianos y los que necesitan a Jesús Buscan a Jesús Hay gente a quien Dios también busca Usted dirá ¿Cómo es esto? Si hay gente a quien Dios busca Hay gente De la gente que busca a Dios Hay una clase de gente a quien Dios Está buscando Y yo espero que usted sea uno de ellos Dios no busca a todo el mundo Todo el mundo puede buscar a Dios Pero Dios no busca a todo el mundo Si así es Si así es Hay gente Que cumplen ciertas O que tienen ciertas características en su vida A quien Dios le interesa Buscar Para entregarles un propósito Y un destino Que puede transformar vidas No solamente su vida Vidas Naciones Y culturas Y una clase de gente Gloria a Dios Que siempre Han hecho historia Porque están los que leen las historias Los que cuentan historias Y están los que hacen la historia Hay una clase de creyente Que se sienta A ver Y a ser espectadores De lo que está sucediendo De lo que Dios está haciendo Y hay otra clase de gente Que no son espectadores De lo que Dios está haciendo Que son aquellos que están haciendo Que las cosas sucedan Hay gente que está viendo Como las cosas suceden Y hay gente que está haciendo Que las cosas sucedan La gente que está haciendo Que las cosas sucedan Son la gente a quien Dios busca Oh, gloria a Dios Vamos a leer la Biblia Jueces capítulo 6 Verso 11 Quiero darles algo de este contexto De este pasaje El pueblo de Israel Está bajo la opresión De los medianitas Que son Una cultura Diferente Del Medio Oriente Los esclavizaron Los tenían Bajo opresión y dominio Ellos El pueblo de Israel Clama a Dios Porque Dios les salve En el verso 11 Dios envía un ángel Producto del clamor Del pueblo Y miren lo que dice El verso 11 Y vino el ángel De Jehová Y se sentó Debajo de la encina Que está en Ofra La cual era Dejoaz A Bieserita Y su hijo Gedeón Estaba sacudiendo El trigo En el lagal Para esconderlo De los medianitas O sea La familia Había sembrado Se había esforzado Cosechan Y Lo esconden La cosecha Para que sus opresores No le quitaran El alimento La opresión Del De El pueblo De Israel Era tan grande La opresión Que sentían Que ni siquiera Le dejaban la comida Todo lo que tenían De valor Se lo quitaban Y aquí estaba Gedeón Haciendo Lo que tenía Que hacer Trabajando Y escondiendo La comida Para poder Sobrevivir Así lo consiguió El ángel El ángel Lo consiguió En opresión El ángel Lo consiguió Gloria a Dios Esforzándose Gloria a Dios Para sobrevivir Y miren lo que le dice El ángel Y el ángel De Jehová Se le apareció Y le dijo Jehová Está Contigo Varón Esforzado Y valiente Es tremendo Estas palabras Me llaman la atención Gedeón No era un hombre Muy espiritual Gedeón No era un hombre Que se la pasaba Orando Ayunando Y buscando a Dios Porque hay un concepto Religioso Que cuando Dios Va a llamar a alguien Entonces Dios Está en el cielo Y ve un grupo De hermanos Que se la pasan Ayunando Orando Y buscando a Dios Y esa es la gente A quien Dios Necesariamente Tiene que escoger Si eso sería así Entonces lo que escribió Pablo en primera de Corintios Es mentira Lo vi Lo menospreciado Escogió Dios Para avergonzar A lo que es Entonces Si eso es así Jesús cometió Perjurio Cuando escogió a Pedro Que era un hombre Burgar Hablando Que era un hombre Mal vestido Que era un hombre Sin formación Teológica Y religiosa Y ignorante De las Escrituras Entonces Jesús Se depeló Escogiendo A un tosco Pescador Gloria a Dios Pobre Y sin conocimiento De la Biblia Entonces Jesús Se equivocó Cuando escogió A Juan Y escogió A otros más Que no eran Gloria a Dios Tan santos No eran De la cultura De los fariseos Algunos Otros De los seduceos Eran gente Religiosa Y Jesús Y Jesús Jesús los escogió Gedeón No escapaba De esta realidad Era uno más Pero el ángel Le dice Cuando lo saluda Jehová Está contigo Gedeón No sabía Que Dios Estaba con él El ángel Le dice Dios Está contigo No es que Dios Va a estar Dios Está contigo Y le dice ¿Por qué Dios Está con él? Porque eres un varón Esforzado y valiente Que está la clave Es de la gente A quien Dios busca Dios nunca busca Cobardes Ni flojos Nunca Nunca busca Ni cobardes Ni flojos Diga eso Ni cobardes Ni flojos Los cobardes Y flojos Tienen que buscar A Dios Pero Dios No está buscando Cobardes Y flojos A su obra Hay gente A quien Dios Está buscando Con una lupa Entre los cobardes Y flojos Y son aquellos Esforzados Y valientes ¿Cuál es? ¿Por qué digo esto? ¿En qué asocio esto Con el mensaje? Mire esto Porque Los que Son atraídos A los falsos Son siempre Los que Tienen La La tendencia A lo flojera Óigame bien ¿Cuál es el poder De los falsos? La seducción ¿Por qué? Porque los falsos Te seducen ¿Cómo? Porque es fácil Porque es fácil Es un camino corto Al éxito Porque algo Que tiene los falsos Que no aguanta la prueba No la aguanta Lo falso Te seduce Porque te dice Puedes tener Lo que quieres Sin mucho esfuerzo Sin mucho esfuerzo Lo falso Seduce a los flojos Puedes obtener Este zapato Con menos dinero Puedes obtener Gloria a Dios La mujer Que quiere con menos Es un camino Gloria a Dios A lo fácil A lo cual Jesús dijo Oh Gloria a Dios Cuidado Porque ancho Y fácil Y espacioso Es el camino Que lleva a la perdición Pero angosto Y difícil Que lleva a la vida eterna Jesús dijo El camino Que lleva a la vida No es para flojos Es para esforzados Esforzados No agarren El camino fácil Dijo Jesús Agarren el difícil Que ese es mi camino Gloria a Dios Que te va a bendecir Que te va a ayudar Que te va a formar Como mejor ciudadano Y como mejor esposo Y mejor hijo Ese es el camino Jesús no agarró El camino fácil Para salvar Jesús no se hizo Rey de reyes Y Señor de señores Con el facilismo Se hizo con sacrificio De cruz Oh Gloria a Dios Dios lo llevó Lo sentó a la diestra Y le dijo Siéntate Hasta que ponga Todos tus enemigos Por estrado De tus pies Oh Gloria a Dios Porque Jesucristo Fue forzado Oh Gloria a Dios Si Así es el Evangelio Jovencito Si estás esperando Que todo te llegue fácil Olvídate Eso no es Jesús Eso es una imitación Del diablo China Que no te va a servir Olvídalo O sea usted puede salvar Si algo es de Dios Realmente Si es facilito No es de Dios Gloria a Dios Cuando estás en prueba Cuando estás Gloria a Dios Eso si es Dios Allí es Dios No es de Dios No es de Dios Gracias.